Báilame, 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 báilame. Ella baila, busca un par de amigas pa' que caigan, usa colales con minifalda, dame nalga. Tú estás bien de frente pero estás mejor de espalda. Ella baila, busca un par de amigas pa' que caigan, usa colales con minifalda, dame nalga. Tú estás bien de frente pero estás mejor de espalda. Me lo paro de un besito, me encanta como bachaca, me tiran hasta mí en el culito de la placa. Báilame, 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 báilame. Me lo paro de un besito, me encanta como bachaca, me tiran hasta mí en el culito de la placa. Báilame, 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 báilame. Siempre que se llena soy quien prende y se la saca, dice que tiene marío pero yo le doy balota. Le gusta que yo abuse, que la puye con la lanza, bla, bla, bling, bla, y si le suena cuando danza. Bla, 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 y si me la subí un tro de rosa, los huevos se me paró. Bla, 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 y si me la subí un tro de rosa, los huevos se me paró. Me lo paro de un besito, me encanta como bachaca, me tiran hasta mí en el culito de la placa. Báilame, 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 báilame. Me lo paro de un besito, me encanta como bachaca, me tiran hasta mí en el culito de la placa. Báilame, 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 báilame. Te lo meto preso y que nadie pague la fianza. No lo saco si no grites, pídela, estamos en confianza. Ella baila, busca un par de amigas pa' que caigan. Usa con la ley, con mini falda, dame nalga. Tú estás bien de frente, pero estás mejor de espaldas. Ella baila, busca un par de amigas pa' que caigan. Usa con la ley, con mini falda, dame nalga. Tú estás bien de frente, pero estás mejor de espaldas.